A ustedes que les da más cringe, la cara de la Revers, la risa fingida de Amablitz o la supuesta caída muy divertidísima, no hombre esa si fue la caída del año de Ari Gameplays. Y es que señores, todos los días hay nuevo contenido, nuevos fails, nuevos videos graciosos, pero para Grefg esto es lo mejor que se ha visto en todo el año, también para ellas, por eso dijeron el clip del año en los SESLAN y se están disquecarcajeando de risa. Pero ¿saben qué es lo peorcito de aquí? Que efectivamente Grefg está tomando este clip como una postulación, como una propuesta a lo mejor de todo el año, a lo más divertido, a lo más gracioso, a lo que jamás se va a volver a repetir en la historia como el mejor clip del año. Ha habido un poco de polémica con este clip, ¿de acuerdo? Una propuesta, una postulación hacia el clip del año, ya lo veis aquí. Así de forzado está ese clip, así de forzada se oyen las risas, así de forzado está el cringe, señores. Para si van a gastar en los SESLAN, si van a invertir su tiempo viendo eso, vean la calidad de nominaciones, de contenido, de entretenimiento, la calidad de tomarse en serio los premios. Me cuesta no reírme con este clip y no es coña ni es ironía, pero no por lo que pasa, sino por los efectos de sonido. Bueno, es que para Grefg, pues es una muy buena edición la que le metieron ahí. No hombre, hace un clip espectacular, nunca había visto nada igual. Y es que él en sus premios, la verdad es que no le mete ni edición, nada más agarra, descarga los clips, le mete la pequeña presentación y ya los presenta. Imagínate ver esto en una premiación con toda una gala detrás, con toda una producción de mucho dinero detrás y llegar a ver ese clip que gane o mínimo nominado. De verdad, señores, esa es la calidad, esa es la calidad de clips que vas a ir a presentar a un evento que quieres que se haga el evento más visto en la historia de cierta plataforma. Tales efectos de sonido que es lo que a mí realmente me hace gracia de este clip. Escuchad atentamente. Y es que para Grefg es muy difícil buscar buenos clips, yo les voy a poner uno que ahorita se hizo viral y que de verdad es gracioso. Señores, así de fácil les pongo un clip súper divertidísimo que sí se hizo viral y que sí da risa, no como ciertas propuestas que dan risa. Pero ¿saben qué es lo peor de esto? Que los SESLAN van a durar alrededor de dos días. Un día es la gala y al otro día pues es el evento completo. Haciendo que el evento tenga dos directos especiales. El viernes 16 de febrero haremos un directo especial con una alfombra un poco en nieve. El sábado 17 de febrero tendrá lugar la esperada gala de premiación. Imagínense invertir dos días de su vida en ver el tipo de clips que está nominando a The Grefg. Y luego por qué se molesta o luego por qué la gente no quiere ir a sus premios o por qué la gente ni siquiera se toma sus premios en serio. Y es que hemos visto que la calidad del evento está bien. O sea, es una buena propuesta de evento y es una muy buena idea. Pero señores, si me vienen a presentar este clip, pues ¿cómo quieren que me tome en serio los premios, señores? La verdad es que está enfrentando a mucha gente en Twitter, ¿no? Del rollo ¿cómo va a ser esto el clip del año? Yo aquí tengo una pregunta para toda la comunidad, para toda la gente que está viendo este video. De verdad, ¿esto les da risa? Este clip de Ari Gameplays les divierte, les da risa, se rieron a carcajadas, lo compartieron con todos sus amigos como algo que de verdad, pues digamos, al menos que dé risa, al menos que sea divertido. Pero imagínense llegar a ver esto en los premios ESLAND, en los premios de la mayor comunidad de streamers. El premio a lo más divertido de todo el año. ¿De verdad ustedes consideran merecedor a esto? Aquí abajo quiero leer todas sus opiniones porque es muy importante, es muy importante. Ahora sí, su opinión. Sí quiero leerlo, sí quiero saber qué onda con ustedes. Y ojalá dejen sus comentarios, ya saben que si les gustó este video, denle like, compártanlo, suscríbanse. Pues comentenme aquí abajo sus opiniones, yo los leo. Y yo no les digo adiós, sino nos vemos hasta un próximo video.